Hola que tal muy buenas como estan espero que muy bien Hoy nos encontramos en Grand Theft Auto 5 chicos vamos a ver Vamos a hacer una de las primeras misiones Vamos estoy tengo marcado el mapa voy con Lester chicos Es aqui es una de las primeras misiones Quizá muchos ya lo habian jugado quizá muchos no Yo no soy uno de esos muchos así que vamos a ver Que misioncita nos toca y aqui estamos ya Ahora si llego la hora Pense que hablaba de mi Exacto lo que tu dijiste A ver a ver cuentame Yo soy uno de los caballeros Si Si eres un dragón Espera Bien pero cuentame mas rapido cuentame mas rapido Por que esto no esta en español chicos no lo se Para que nos cuente mas rapido Nos voy diciendo sin tener que estar aqui leyendo pero Hay que leer chicos cuando menos 20 minutos al dia En el spot Ajá 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 Y el listo jamas Y por eso no No porque yo soy asi Clásico, hermoso. Como un chingón. Amigo, estoy poético, como César, escritor y guerrero. Vale, vale. Los vayas y los negocios, un montón de gangsters, no importa. Aje sus respetos a un servidor, ¿entiendes? Pues no sé, no sé qué es lo que me das a entender. Creo que vamos a tener que golpear a alguien. Así que... Sí, pero este habla mucho. Vale, llamamos a los amigos. Venga, y después de media hora, dos horas, tres horas de esperar a que se nos unieran. Se nos unieron, se nos fueron, se nos unieron, se nos fueron. Y al fin, después de tanto esperar, vamos a comenzar esta misión. Bueno, bueno, pues eso espero porque ya necesitamos dinerico. Dinerito, dinerito. Somos los vayas, sí, exacto. Tengo que irme a rasurar, chicos, porque ya no tengo barba. De por si no me sale, bueno, en el juego sí que me sale, ¿verdad? La vida real, tres pelos, ya saben. Pero bien, negro reinando desde lo más alto, sí. Sí, sí. Vale, vale, nos gusta la idea, ¿verdad, chicos? Nos gusta la idea. Nosotros vamos de vayas a buscar unos vagos y a aniquilarlos. Bien, en este coche, sí, moradín. Sí, sí, lo aceptamos, pues ya estamos aquí. Vamos, vamos. De vagos. Wow, está más bonito el suyo. Te lo cambio. Entendido, bien, ahora sí. Va a empezar lo bueno, chicos. Vamos a darle a esto. Vamos a darle, ahora sí. Venga, venga. ¿De dónde va? Ah, esos son chichinclis. Bien, bien. Tenlo por seguro. Vamos a ello. Pero no somos negros, chicos. Bueno, es de cariño. Venga, ya estamos. No me puedo mover. Y ahora sí. Y damos vueltas para comenzar. Suelte, suelte, suelte. Venga, vamos. Vamos a hacer la misión. Si me matan a los jugadores de este equipo, ahí no quedan más vidas del equipo. Fallarán, así que no debemos morir. Vamos, oíste, compañero. Vas manejando bastante bien. Sí, venga, venga. Compañero, ¿qué te pasa? Está bueno. Ajá, que toman un atajo. Bien, bien. Vamos, vamos. Tardado. Mete la pata. Trae un lag increíble este. ¿O será yo? No, pues creo que soy yo. Si no, ¿cómo, verdad? No, creo que nuestra conexión no funciona. No es compatible. Pero vamos aquí. Y frenamos. Compañero. Venga, compañero. ¿Dónde están? Aquí están, aquí están, aquí están. Espérame. Venga, venga. Vamos a dispararle. Si traigo pistola, ¿por qué no traigo matralleta? Esto no apunta, no apunta. No apunta. Toma, toma, toma. Ayúdame. Y me matan, me matan. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible? Ahora, espérame, espérame. Corre, 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 corre. Bueno, tenía una vida. Ahora ya no tenemos ninguna. Y si me vuelven a matar. Va a ser. Compañero. Espérame. No te vayas. Corre, corre, corre. Voy a tener que llevarme un coche. Para alcanzarlo. Vuelve al Lord Rider. Venga, bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. Compañero. Ay, ya venías por mí. Pero en reversa. Te vas a tardar mil horas. Espérame. Y ahora sí. Si me matan, se acabó esto. Si lo matan, también se acabó. Bien, bien. Vamos, vamos. Es aquí adelantito. Este maneja con... Creo que manejo mejor yo, chicos. Hubiera tomado el coche. Vaya lag. Aquí están, aquí están. Venga, dispárales, dispárales. Vale, vale, vale. Vale, vale. Los tenemos, los tenemos. Dale, dale, dale. Yo también. Maté uno. Bien. Maté uno, creo. ¿De dónde están los demás? Compañero, no dispares. Ya los aniquilamos. Bien, vamos por los demás. Los tenemos. Bien. Venga, venga. Compañero, váyala. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No los puedo ver. Ah, son los del coche. Dale. Al coche. Esto se tarda demasiado en apuntar. Toma, toma, toma. Bien, los matamos. Bien, bien. Oh, y ahora, que nos subimos al metro. Venga, al tren eléctrico, más bien. ¿Ride me mantén? ¿Para qué quiero ahorita? Se va a enojar mi compañero de que lo levantamos. Y este está bastante lejillo. Ay, qué horror. Bueno, creo que era mejor por el otro lado, pero mejor seguir el camino porque luego te vas por otro lado, te subes a los puentes. ¿Vieron cómo desapareció ese coche? Hay que chocarlo, chicos. Venga, compañero. ¿Pero qué? No me jodas. Venga, venga. Aquí están, aquí están. Vamos más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos conduciendo para esto. Venga, aquí están, aquí están. Dale. ¿Qué? ¿Por qué? Misión fallida. No, no, no. ¿Pero por qué? No me lo creo, chicos. Se termina esto. Misión fallida, no sé ni por qué. Bueno, cuando menos me dieron algo de dinero, chicos. Ahí lo tenemos de las primeras misiones con la mar. Espero les haya gustado esto, chicos. Ya saben, suscríbanse, denle me gusta. Adiós.